A PASA PRODUCCIONES J.R. ESTUDIOS, UNIDOS PARA PRESENTAR Carina, Carina, yo te quiero mucho, quisiera tenerte dentro de mi pecho Carina, Carina, yo te amo mucho, quisiera tenerte dentro de mi pecho Dices que me quieres, dices que me amas, pero sin embargo, estás con la otra Si no te amo, si no te quiero chiquita, por eso bailaremos en los carnavales Yo te quiero, yo te amo, nos amamos, somos los cuatro felices Baila, 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 goza, 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 carnavales No quiero, no quiero, no quiero contigo, porque pues, porque los varones son mujeriegos No quiero, no quiero, no quiero contigo, porque los varones son borrachitos Borracho me dices, borrachito, borracho me llamas, así borrachito, yo fui el primero Borracho me dices, borrachito, borracho me llamas, así borrachito, y yo fui el primero Margarilla Una cajita más, y no te pido más, yo en charnes que vas canto Toca, toca, toca esa bandurria Oye Willy Sasa, Sasa Pachacina Toma, 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 toma tu cena Es que va, derecha Es que va, derecha Es que va, derecha Girando, girando, girando No quiero, no quiero Eso sí Amores contigo ¿Por qué pues? Porque los varones ¿Qué tienen? Son un saco largo ¿Perdón? No quiero, no quiero Amores contigo Porque los varones Son papacitos Son pisaditos Saquito me dices Saquito Pisado me llamas Padito Así saco largo ¿Qué pasó? Yo te he besado Mentiroso Saquito me dices Paso largo Pisado me llamas Padito Así pisadito ¿Qué pasó? Y yo fui el primero Margarilla ¿Qué pasó? Los residentes Pitumarqueños En Lima Los pitumarqueños Residentes En Chile Eso 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 Carnavales Que ni dos se baila Y para la solterita De siempre Norma León Muenca Tiene mucho Y ahí está bailando El señor Antonio Cayo Pichu Ángel Puesa Hombre Bagarilla Amanha Amanha Camina Cusuncho Hacuchis 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 Pasa Cusunchis Amanha Amanha Camina Cusuncho Hacuchis Hacuchis Ripu Cusunchis Hacuchis Girando Girando Esa Mollerita Las solteras Los solteros Bailando Bailando Las solteras Gozando Gozado Los solteros Bailando Bailando Pero con quien Con los safaris Safaris En amor Fue Alberto Pasa Y Carina De la Cruz Hacuchis Baila Y los Carnavales Échale 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 Palmo Agua Agua Bailamos En ciguani En espinar Y todos Chumbilitas Tú los conoces Son los caraderos Los más taquilleros Y originales Para marcar la diferencia En los carnavales Carnavales Gracias.